Yo estoy construyendo mi futuro y el de mi país. Por eso como joven, yo apoyo a un hombre honesto. Por eso como joven, apoyo a un hombre transparente. Por eso yo como joven, apoyo a un hombre gerente y de experiencia municipal. Joven, tú también camina conmigo para que construyamos un ayuntamiento moderno, transparente, organizado, solidario e incluyente.